El balón, toma carrera, le pegó, gol, gol, se consinia, le va a pegar el charriño, poca carrera también, se viene de pierna derecha, toño, va a Edgar, se viene, toma carrera, le pegó, gol, va a pegar el mono, toma carrera, le pegó, gol, gol, se va a venir el penal para Chivas, cuidado, el remate, Hernández, viene el argentino, le pegó, gol, se viene el cubo, se frena en la carrera, le va a pegar, le pegó, gol, viene Pacheco, le va a pegar, gol, se viene el número 9, le va a pegar, le va a pegar, le pegó, se viene el brasileño, le va a pegar, y toño.